¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, algunos ya me conocen. Yo soy el padre Amaury Mestra, siervo del Espíritu Santo, soy de la ciudad de Montería. Tengo 13 años, ordenado sacerdote siervo. Cuando estaba en diácono, de diácono, me mandaron a estudiar teología dogmática en la ciudad de Roma. Luego me ordenaron sacerdote el 20 de septiembre de 2008. Presté cuatro años de servicio en la ciudad de la arquidiócesis de Villavicencio como asesor y profesor de seminario en todas las áreas de teología. Luego estuve un año en la ciudad de Pasto también como asesor de la renovación y trabajando en seminario. Luego tuve cuatro años en la ciudad de Montería como asesor de renovación, párroco y una gran devoción de Jesús de la misericordia. Luego los cuatro años estuve en la ciudad de Bogotá. Ahí estuve cuatro años en el seminario como director académico del seminario. Comencé estudios de derecho canónico en la Universidad de la Javeriana. Terminé la especialización en derecho matrimonial. Ahora estoy terminando doctorado en teología en la Universidad de la Bolivariana aquí en Medellín. Y este año el Señor me trajo a mi casa de formación como formador del seminario Siervos del Espíritu Santo. Entonces para mí es una alegría volver a estos escenarios de la predicación, estos escenarios del alabanza y de la gloria donde todo el tiempo nos cultivamos en ello desde que éramos seminaristas. Y otra vez volver ahora a la casa de formación como formador de estos futuros sacerdotes siervos para que se formen en el criterio del Espíritu bajo la guía de la iglesia y así puedan servir de una mayor entrega a esta iglesia que tanto lo necesita. Por ello es una alegría inmensa poder compartir con ustedes esta mañana la predicación, la enseñanza y poder transmitirles una palabra de fe, de esperanza frente o en el marco de este retiro que están viviendo llamado silencio. Se me ha pedido el favor de compartir con ustedes una charla del Cardenal Sarat que estamos viviendo durante todo este retiro en su libro, se llama El silencio, el misterio y lo sagrado. Es una de las materias que doy acá en el seminario sobre derecho sacramental, todo lo que tiene que ver con la vida íntima, el derecho litúrgico y todo lo que tiene que ver con la vida sacramental. Pero vamos a descubrir unos aportes importantes o unos apartes importantes que nos van a ayudar en el crecimiento de la misma. Antes de leer unos textos bíblicos como fundamento de esta charla, yo he estructurado esta conferencia en cuatro momentos importantes. El título es El silencio, el misterio y lo sagrado. Frente a un primer punto que vamos a contemplar es qué no es misterio y qué no es sagrado. Ese es el primer elemento de reflexión, qué no es misterio y qué no es sagrado. Porque yo podría hacer un silencio, pero un silencio en lo que no es misterio y en lo que no es sagrado. Y cuando ese silencio se hace en lo que no es misterio y no es sagrado, ese silencio se banaliza, ese silencio se mundaniza y ese silencio se distorsiona y ya no sería silencio adorante, sino un silencio profano que nos va a desvirtuar en la originalidad de los hijos de Dios. Amén. Primer punto, qué no es misterio y qué no es sagrado. Segundo punto, vamos a contemplar el tesoro del silencio. Segundo punto, el tesoro, el tesoro del silencio. Amén. Tercer punto, primero es que no es misterio y qué no es sagrado. Segundo, el tesoro del silencio. Tercer punto, cómo el silencio me lleva al misterio y a lo sagrado. Óigalo bien. Cómo el misterio me lleva al misterio y a lo sagrado. Y cuarto punto, el silencio como el camino viable para la verdadera santidad de los hijos de Dios. Cuatro punto, ¿está claro? Primer punto, qué no es silencio y qué no es misterio. Segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? El tesoro de qué, del silencio. Tercer punto, cómo el silencio me lleva al misterio y a lo sagrado. Y cuarto punto, cómo el silencio me qué, me santifica. Bueno, comenzamos. Vamos a tomar Isaías capítulo 42, verso 14. Isaías 42, verso 14. Dice así la escritura. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Pero ahora, grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, primer elemento. ¿Qué no es misterio y qué no es sagrado? El misterio lo hemos confundido hoy en día con las realidades festivas o con las realidades que generan una mera alegría, momentánea o intermitente. El misterio hoy en día no se sabe qué es, porque cuando se nos habla de misterio, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? Lo temebroso, lo que está pasado de una u otra manera, de la razón, aquello que me genera miedo, aquello que me genera angustia, aquello que me genera circunstancias meramente de realidades inexplicables. Tan es así, que nosotros relacionamos el misterio con lo oculto. Muchas veces viene a nuestra mente en este mundo sincretista, que es el sincretismo religioso, es la mezcla entre lo divino y lo del mundo. Eso se llama sincretismo religioso, hermanos. El catolicismo hoy está marcado por un sincretismo religioso, porque hemos mezclado cosas divinas y cosas profanas. En otra palabra, cosas divinas y cosas del mundo. Por esta razón, cuando se nos habla de misterio, ¿qué viene a nuestra mente? Aquello que es oculto, aquello que genera miedo, aquello que genera angustia, aquello que genera un desazón. Tan es así, que cuando nos dicen, vamos a vernos una película de miedo, de terror, de misterio, diez de la noche, nadie se la ve. Porque eso genera, ¿qué? Misterio. Genera, ¿qué? Miedo. Genera, ¿qué? Angustia. Entonces, esa es la concepción de misterio. Y esa es la concepción que el mundo cotidiano tiene de misterio. Que es una concepción errónea, equivocada y sesgada de la realidad. ¿Por qué? Porque hemos crecido con esa concepción. ¿Qué es el misterio? Lo que me genera miedo, angustia, terror, desazón. Por eso, hablar que Dios es un misterio, entonces parece paradójico, parece inexplicable. Pero Dios es misterio. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando, ¿qué no es el misterio? ¿Quién es el misterio? Todas las prácticas esotéricas. Para mucho las prácticas esotéricas que son, ¿un qué? Misterio. Encierra algo oculto. Un misterio. Y eso, y en eso, es donde el mundo camina hoy. En eso, en esa categoría, en esa relaboración de ese misterio. Tanto es así, que el misterio para mucho es sinónimo de oscuridad. Si usted a las doce de la noche está en un lugar oscuro, le va a generar que misterio, le va a generar que miedo, incertidumbre. Y así sucesivamente hemos crecido en una concepción errónea de misterio. Tanto es así, que muchos han concebido el misterio con los fenómenos paranormales. Toda la fenomenología paranormal le acuñan la palabra, ¿qué? Misterio. Y lo relacionan, ¿con qué? Con el misterio. Todo aquello que de una u otra manera genere lo que les acabo de mencionar, lleva al acento de dicha palabra. Por lo tanto, hemos crecido en una cultura de un misterio, pero de miedo, de incertidumbre, de fenómenos paranormales, de aquello que no está descifrable, de aquello que no se conoce, de aquello que realmente me genera angustia existencial. Ese es el misterio. Eso es, ¿qué no es el misterio? Y así lo concibe hoy nuestro mundo. ¿Qué no es lo sagrado? ¿Qué no es lo sagrado? Lo sagrado no se marca en las realidades que solamente creemos que son sagradas. ¿Qué no es sagrado? Aquello que se distorsiona ya no es sagrado. Es decir, si yo tomo un objeto sagrado y lo tomo para otro uso, ya eso es, ¿qué? Ya no es sagrado. Si yo tomo el cáliz de donde se consagra la sangre de Cristo y lo utilizo para una copa de vino, para un trago de cualquier whisky o cualquiera realidad, ya perdió su fin de qué? De sagrado. Y así está nuestro mundo. Así está nuestra juventud, nuestros jóvenes, los adultos. Hemos convertido lo sagrado en qué? En profano. Y pensamos que lo sagrado es lo mismo que profano. Hemos quitado ese tinte de lo sagrado. Por eso es así que vamos a un templo de pantalonetas y chanclas, porque pensamos que vamos para la playa. Es decir, ya eso perdió la connotación de qué? De sagrado. Aunque en sí mismo contenga la esencia de sagrado, ya en mi vida y en mi corazón ha perdido la connotación de qué? De sagrado. Y usted ve en la misa dominical, la mayoría de las personas de mocho y camiseta y sandalia, como si fuéramos para un centro turístico, si fuéramos para una recreación. Es decir, lo sagrado, sea qué? Profanizado. Entonces la gente ya no tiene claro qué es sagrado. Y por eso, como no tiene claro qué es sagrado, la gente vive de cualquier manera. Antes, cuando usted pasaba por un templo, ¿qué era lo primero que se hacía? ¿La qué? Porque era un lugar qué? Ya en el atrio del templo hago parranda, hago fiesta, hago miles y miles de cosas, porque ya para mí ese lugar que es sagrado se ha convertido en qué? Profano. Y hemos perdido así sucesivamente la connotación de sagrado. Vamos en una procesión de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Comienzan las grandes procesiones. Y mientras vamos rezando el rosario, se va bebiendo alcohol. Es decir, lo sagrado se convirtió en qué? Entonces no hay concepción qué? De lo sagrado. Mire todo esto de que no es sagrado y que no es qué? Y que no es misterio y que no es sagrado. Y hemos convertido todas estas cosas secuestamente en sagrado y no son qué? Sagradas. No son sagradas. La misma oración, los mismos lugares de oración, las mismas capillas de adoración perpetua, lo que todos los elementos litúrgicos han perdido la connotación de qué? De lo sagrado. Eso no es ni sagrado, ni es misterio. Ahora bien, entremos entonces a una de las médulas de esta conferencia. El tesoro del silencio. El tesoro del silencio tiene cuatro características importantes. ¿Por qué el silencio es un tesoro? Porque con el silencio, el alma, escuche esto, con el silencio, el alma silenciosa puede encontrar la verdadera fuente de alegría, de gozo y de esperanza. ¿Por qué? Porque el silencio me dispone para acudir a la fuente sobrenatural y esa fuente sobrenatural se llama ¿qué? Dios. Mis queridos hermanos, cuando hay una alma aquitada, cuando hay una alma ansiosa o desesperada, jamás podrá esta persona descubrir la fuente de la verdadera alegría que se llama Dios. Por esta razón, cuando hablamos del tesoro del silencio, nos referimos a la capacidad que el hombre tiene de poder descubrir en el silencio donde está la verdadera alegría. Y esa alegría que genera paz, armonía, tranquilidad. Y eso solamente es posible cuando el tesoro del silencio está arraigado, está incrustado en el corazón del hombre. Mis queridos hermanos, la vida humana por naturaleza es una vida ruidosa. La vida humana por naturaleza vive elementos exteriores que se convierten fascinantes, que se convierten atractivos y que se convierten con ilusiones que muchas veces atraen mi vida y atraen mi corazón. Pero todo ello se desvanece porque el ser humano, la vida interior, no encuentra a dónde anclarse, dónde colocar su vida. Mi querido hermano, oiga lo que le voy a decir. Cuando el silencio no está arraigado en el alma del ser humano, en la vida humana, es una vida flotante. Es una vida flotante. Y la vida flotante es aquella que no tiene un lugar donde reposar, no tiene raíces donde anclarse, no tiene soporte donde agarrarse y no tiene vida donde sostenerse. ¿De dónde brotan los grandes suicidios? ¿De dónde brotan las grandes depresiones? ¿De dónde brotan las grandes ansiedades? ¿De dónde brotan la vida interior convulsionada? Cuando hay una vida que no ha anclado, que no se ha anclado en ese silencio, que me ayuda a descubrir a Dios como fuente de la verdadera alegría. ¿Si me hago entender hermanos? Por eso, cuando eso no está en el corazón del hombre, vemos a muchos que tienen mucho y no tienen nada. Vemos a muchos con apariencias de felicidades y de gozo. Y vemos a muchos en grandes publicaciones de Facebook, de Instagram, de Twitter, de grandes publicaciones en redes sociales con aparentes felicidades, pero de un momento a otro se suicidó, de un momento a otro se quitó la vida, de un momento a otro cayó en este cuadro, de un momento a otro perdió sentido de la vida, de un momento a otro lo absorbió todas las realidades de este mundo. Y la pregunta es para muchos. ¿Qué pasaba, Padre? Lo tenía todo. Tenía felicidad, tenía bienes, tenía fama, tenía un futuro provisorio, tenía grandes cosas, todo a sus pies. Falta el alma, la vida interior anclada en el silencio que contempla la verdadera fuente de alegría y esa fuente de alegría se llama Dios. Por eso decía San Agustín, oh hermosura tan bella y tan antigua, que te buscaba afuera, pero no sabía que estabas dentro de mí. Por eso dice el profeta Isaías, callé, callé hasta el punto de poder descubrirte en el interior de mi vida. El silencio como tesoro es aquel que ancla su vida en la fuente de la felicidad. Solo allí tu vida se llenará, no de cosas intermitentes, hoy están y mañana no están, no de realidades relativas que aparecen y desvanecen, no de circunstancias que de una u otra manera tienen un constitutivo, pero un constitutivo de mera superficialidad, sino que Dios hoy nos pide más y nos pide más diciendo quiero un corazón anclado en el verdadero silencio y en el silencio que contemple la fuente de donde emana la verdadera, ¿qué? Sabiduría. Por eso hay un texto bíblico en la literatura sinóptica que nos dice a los que creen de su corazón brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Dígale a su hermano que está a su lado. A los que creen de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y estamos diciendo que el silencio nos lleva a contemplar la fuente ¿de qué? De la alegría. ¿Para qué? Para que de nuestro corazón broten ¿qué? Ríos que bello eso. Mis queridos hermanos la vida del discípulo la vida del verdadero cristiano hunde sus raíces en el tesoro del silencio porque el tesoro del silencio me lleva a contemplar la fuente de la verdadera alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué bello esto? Al final se pregunta al final. Segundo punto vaya anotándola anótela si tiene una pregunta la anote y yo al final la trato de resolverlas. Segundo punto ¿por qué el tesoro? ¿por qué el silencio es el tesoro? ¿por qué el silencio es tesoro? Segundo elemento porque el silencio me hace nacer de nuevo. ¿Qué bello esto? San Juan capítulo 3 el pasaje bíblico de Nicodemo ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Jesús le dice a Nicodemo tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo es maestro de la ley erudito preparado y le dice Nicodemo a Jesús ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿me voy a meter en el vientre de mi madre? ¿voy a estar nueve meses otra vez en la gestación? Es imposible Jesús le dice Nicodemo al Señor y dice Jesús a Nicodemo sólo el que nace del agua y del espíritu puede ver la gloria de Dios ¿qué es el silencio? porque el silencio es un tesoro porque me ayuda a nacer de nuevo el corazón la vida interior que vive el silencio entenderá entonces queridos hermanos que en el silencio se nace de nuevo ¿y por qué? porque se rompe con el hombre viejo para experimentar ¿qué? el hombre nuevo porque se rompe con la tristeza para vivir con el gozo porque se rompe con la oscuridad para vivir con la luz el silencio es un tesoro porque por medio de él puedo nacer de nuevo ¿y por qué nazco de nuevo? porque en ese silencio como tesoro Dios se comunica Dios me abraza y descubro cuán grande cuán amoroso cuán tierno es el Señor pero descubro aquella alianza deuteronomista que encontramos en el libro del deuteronomio ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios el silencio me ayuda a descubrir que nazco de nuevo pero nazco de nuevo con un papá que está a mi lado con un padre que está conmigo y con un padre que me dice yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos San Juan 3 16 que maravilloso entender esta dinámica del tesoro del silencio aquel que me ayuda a nacer que de nuevo que bello nazco de nuevo porque el silencio me ayuda a experimentar que Dios no se repite que Dios es nuevo todos los días de mi vida y cuando hay un nacimiento hay sueños hay ideales hay motivaciones porque la fuerza de la vida nos impulsará para contemplar la gloria de Dios cuando se nace de nuevo la vida misma está cargada de todo lo bello y lo perfecto para alcanzar porque hay tanta desmotivación hoy en día queridos hermanos porque tantos hombres dicen ya no más estoy cansado hasta aquí llego padre mi vida no quiere avanzar no doy un paso más me absorbió esta situación me ganó la realidad de mi hijo me ganó la realidad de mi esposo esta situación familiar me superó y porque sucede todo ello porque el silencio nos ha arraigado al punto que me lleve todos los días a nacer de nuevo para que la fuerza divina la fuerza de la misma vida de Dios en mí me ayude todos los días a vencer cada batalla en el nombre de Jesús que bello esto por eso en el libro de Reyes hay un pasaje bíblico y el pasaje bíblico es aquel que nos muestra Reyes capítulo 15 16 nos muestra cuando David va a enfrentar a Goliat y Saúl cuando va a enfrentar cuando sabe que David va a enfrentar a Goliat le dice Saúl ven colócate mi armadura para que vayas a enfrentar ese gigante tan es así que dice la escritura que David se colocó la armadura de Saúl y le quedaba grande no podía caminar no podía avanzar avanzó medio kilómetro y dijo no más se quitó esa armadura y dijo yo voy en el nombre del Señor y fue cuando con esa onda y esa piedra llegó la piedra a la frente de Goliat y cayó para darnos entender que el silencio mi querido hermano es aquel que te da la capacidad de nacer de nuevo pero te da la capacidad de nacer de nuevo con tu propia armadura para que tú no venzas con la armadura de otros sino con la que Dios te ha dado y así puedas ver la gloria de Dios en ti y en todos los que te rodean para la gloria del Señor hoy el Señor te dice que necesitas nacer de nuevo y eso solo es posible cuando somos conscientes que el silencio nos proporciona ese escenario nos da la capacidad de nacer de nuevo y esa vida viene con algo particular viene con una armadura propia para que pueda vencer los golias de tu vida aquellos que tienes enfrente y que de una otra manera quieren arrebatarte de la mano a la cual le perteneces de la eternidad a Dios hoy hoy es un tiempo para ti hoy es un tiempo para mí hoy el Señor te ha preparado este día para decirte que el silencio te da la capacidad de nacer de nuevo pero con un ingrediente fundamental con tu armadura propia la que el Padre eterno te ha regalado para vencer los ruidos de la oscuridad los ruidos de la economía los ruidos de una finanza los ruidos de un hijo en perdición los ruidos de un hogar a punto de separarse solo con tu armadura que es la misma de Dios que te ha dado al tiempo de nacer podrá ver un nuevo amanecer para ti y para toda tu familia en el nombre de Jesús que hermoso el Señor como nos va llevando en esta mañana a descubrir toda una dinámica de hermosura y de gracia frente a un Dios que hace alianza con nosotros primer tesoro del silencio cual es la fuente de que yo no escuché la fuente de que diga las hermanos de su corazón brotarán ríos de agua viva dígale a su hermano el segundo tesoro del silencio nacer de nuevo el tercer tesoro del silencio el corazón humilde solo cuando hay un corazón humilde hay un corazón reverencial de adoración de alabanza de contemplación y de descubrir que solo no podemos lucas lucas capítulo 15 versículo del 11 y siguiente la parábola del hijo pródigo en esa parábola vamos a descubrir que el hijo pródigo se va de casa y luego dice volveré a la casa de mi padre y eso solo es posible cuando hay un corazón que humilde hay que entender humildad no como abandono hay que entender humildad no como permisivismo hay que entender humildad como el despojo de mi yo como el despojo de mi propio yo el despojo de mis propias seguridades el despojo de todo aquello que se ha convertido para mi vida en plataforma que me han apartado de Dios porque he caído en ese egocentrismo primero yo segundo yo tercero yo padre en cambio quinto yo el silencio en Dios como tesoro es aquel que me ayuda a descubrir que soy pobre que soy pequeño que Dios me sobrepasa por eso hay dos palabras que van unidas en el contexto bíblico y en la interpretación bíblica pobreza y humildad en el lenguaje bíblico significan lo mismo dependencia de Dios por eso hay una bienaventuranza que dice bienaventurado los pobres en el espíritu porque de ellos el reino de que es decir hablar de pobreza y hablar de humildad es hablar del mismo concepto en el ámbito bíblico es depender de Dios el silencio el silencio me lleva a descubrir que mi vida depende de Dios que mi ser depende de Dios y cuando mi vida depende de Dios encontraré el tesoro del silencio porque Dios abrirá su mano de bendiciones tanto materiales como espirituales para tu vida y para toda tu familia en el nombre del Señor el tesoro del silencio bajo esta connotación de la humildad te ayudará a descubrir que tú no estás hecho para pequeñas cosas sino para grandes cosas porque Dios te provisionará de todo lo grande lo perfecto y lo bello que tiene para ti pero solamente eso será posible con un corazón humilde que brota cuando el silencio está arraigado en nuestro corazón ese silencio que nos ayuda a desmarcar a profundizar que la humildad no es un añadido sino que la humildad se convierte en una virtud que nos ejercita una virtud que nos ejercita para ver a Dios grande sobre mi vida ¿cuántos quieren ver cuántos quieren ver a Dios grande sobre su vida? levante la mano se necesita ¿qué? el tesoro del silencio marcado en la humildad ¿a dónde voy a ir? dice Pedro sólo tú tienes palabras de vida eterna y llevamos tres características del tesoro del silencio ¿cuál es la primera? fuente de qué la segunda la tercera cuarto el tesoro del silencio le da razón y sentido a mi vida sólo el tesoro del silencio contemplativo en Dios me dará que mis queridos hermanos sentido a mi vida le dará la razón de ser que no es otra cosa que anunciarlo proclamarlo darlo a conocer como el mismo ayer hoy y siempre amén pasamos al tercer bloque el silencio que me ayuda a contemplar que el misterio y lo sagrado dos características porque el silencio me ayuda a descubrir el misterio Dios es misterio porque las palabras humanas tienen un límite y el silencio me ayuda a comprender aquello que está por encima mío aquello que está por encima de mi razón aquello que está por encima de mi ámbito cognitivo sólo el silencio me ayudará a entender que Dios como misterio es amor que Dios como misterio es bondad que Dios como misterio es ternura y que Dios como misterio es aquel que se contempla en el silencio para poder profundizar hundirme en el océano inmenso del amor de Dios que es misterio sólo cuando hay un corazón que vive el silencio entenderá que Dios se contempla en el silencio porque Dios te sobrepasa jamás tus palabras jamás tus palabras podrán abordar la inmensidad de Dios como el ejemplo de Santo Tomás de Aquino el niño que estaba a las orillas del mar hizo un huequito y en ese huequito dijo voy a meter todo el mar en este huequito y ese niño cogió el balde que utilizan los niños en playa y empezó a coger el mar y a meterle en ese huequito iba una hora dos horas tres horas se cansó el niño y se durmió el niño del cansancio y llegamos a la conclusión que lo más no cabe en lo menos Dios es misterio insondable inifable inabarcable ese huequito en la estructura humana las limitaciones cognitivas de nuestra razón de nuestra voluntad y de nuestra libertad que jamás podrán abordar la inmensidad de lo que Dios pero sólo el silencio me ayudará a descubrir y me ayudará a sumergirme en un misterio inagotable donde Dios a través de ese misterio inagotable me abraza me levanta me sostiene me bendice y hace de mi vida una bandera de estandarte para la gloria y alabanza del Señor sólo así entenderemos que el misterio no es una realidad muda que el silencio que el misterio no es una realidad inexplicable que el silencio que el misterio no es una realidad inagotable sino que el camino que nos lleva a descubrir en sus aproximaciones el misterio de Dios es la vida de silencio por eso el silencio nos lleva a mirar la grandeza de un Dios que nos sobrepasa por eso hay vidas cristianas vidas católicas que carecen de silencio y donde no hay silencio no hay profundidad por eso es que vimos hoy en día un cristianismo más oígalo bien un cristianismo más farisaico que cristiano un cristianismo marcado en el fariseísmo señalamiento juicio condenación y somos católicos y somos hijos de un mismo padre este sí este no este es santo este no es santo con este me contamino con este no me contamino con este sí puedo andar hágame el favor mis hermanos el verdadero cristianismo es el que se marca y hunde sus raíces en el misterio que no hace exclusión que no hace señalamiento que no marca personas sino un misterio que abre sus manos para levantarnos y hacernos hombres nuevos revestidos de la vestidura nueva de Cristo resucitado que bello entender hoy que nuestro cristianismo nuestro catolicismo está marcado con grandes profesiones grandes ritualismos grandes cumplimientos de leyes pero poco silencio poca profundidad poca vida interior poca contemplación del misterio porque solo cuando se contempla el misterio somos verdaderamente cristianos hijos de Dios tengo algo contra ustedes me honran con los labios pero su corazón está lejos de mí el silencio me ayuda a descubrir el verdadero misterio el silencio me ayuda a descubrir lo que es realmente sagrado porque el silencio cuando se une a lo sagrado transforma la vida del hombre que es lo sagrado en la vida divina que es lo sagrado es Dios omnipotente y omnisciente que es lo sagrado son todos los dones con que Dios ha adornado la iglesia que es lo sagrado en la vida sacramental cuando el silencio se une a lo sagrado se transforma la vida del hombre pregúntate hoy porque tantos cristianos católicos tienen tanto tiempo en las cosas de Dios y son las mismas personas no hay cambio no hay transformación no hay vida no hay generación de mentalidades y vemos las mismas personas con el mismo pensamiento y llevan tanto tiempo en las cosas de Dios y siguen de la misma manera porque el silencio no está unido a lo divino porque solamente el silencio unido a lo divino transforma el corazón del hombre y hace de esa vida un hombre nuevo para la gloria de Dios San Agustín temo a Dios que pase y no vuelva a pasar cuarto para no quitarles más tiempo están cansados pero ya se me acabó el tiempo hermanos cuarto punto el silencio santifica y porque el silencio santifica porque me uno a la vida del Espíritu no saben ni de donde viene ni a donde va todo aquel que se mueve en el Espíritu como Elías en el Antiguo Testamento buscaba a Dios en el ruido en la tempestad pero estaba que en el silencio el silencio la contemplación del silencio santifica porque permito que la gracia divina venga a penetrar el interior de mi existencia y podré decir como San Pablo ya yo no soy quien vive sino es Cristo quien vive en mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que el Señor nos dé la gracia de vivir el silencio que nos lleva a la contemplación del misterio y el misterio que nos lleva a lo sagrado quiero decirte para terminar tu vida es sagrada y por eso tu vida como es sagrada tienes que vivirla conectada con el silencio porque sólo cuando el silencio se conecta con lo sagrado descubrirás que tú eres la hermosura y la belleza de Dios y si tú eres hermosura y belleza de Dios Dios ha colocado sobre tu vida una corona de bendición y de gloria amén colóquese usted la corona hoy cuando el silencio está conectado con lo sagrado entenderás que no eres un pobre que no eres un desvalido que no eres un agonizante que no eres un empobrecido sino que eres hijo de rey coronado con la vestidura de rey para vencer en el nombre del Señor sin caer en triunfalismo porque la verdadera corona hunde sus raíces en el Cristo crucificado en la pasión muerte y resurrección para que entiendas que solamente allí tu vida encontrará todo lo que necesita para tu bendición tanto material como espiritual en el nombre de Jesús tú y yo somos sagrados por lo tanto sobre ti está la corona no del triunfalismo sino la corona que ha brotado de la cruz para hacerte partícipe no de un mundo de tiniebla sino de un mundo de luz que resplandecerá en ti y en todos los tuyos para la gloria de Dios siéntete hoy coronado bajo la corona de espina signo de victoria de aquel que ha vencido por ti y por mí para la gloria de Dios amén amén y amén vamos entonces un momento de taller de este tema que hemos reflexionado primer momento vamos a tomar como punto clave como punto de fondo ese texto me parece muy significativo que lo que lo coloquemos como como elementos para descubrir todo lo que yo les he dicho en esta mañana la parábola del hijo pródigo si Lucas 15 11 vamos a descubrir allí que van a descubrir que no es misterio y que no es que sagrado con lo que yo les explique segundo van a descubrir en esa parábola cuáles son los tesoros del silencio en ese pasaje bíblico que yo tengo que aplicarlos que yo tengo que reflexionar si tercero vamos a descubrir como el silencio del hijo pródigo lo conectó con el misterio y con lo sagrado que bello y cuarto como el silencio del hijo pródigo lo santificó porque le colocó anillo nuevo vestidura nueva y sandalias nuevas las que el Señor te coloca hoy en este lugar para que resplandezca tu vida y te llene del gozo que viene de Dios el primero que no es misterio y que no es sagrado segundo los tesoros del silencio tercero como el silencio me conecta con el misterio y con lo sagrado y cuarto como el silencio me santifica y me santifica como verdadero hijo de Dios se van ahora valga un poco la redundancia en silencio profundo un silencio de adoradores y contemplativos para que este texto bíblico les ayude y les dé herramientas para su vida espiritual van a leer el texto y van a recorrer en el texto los elementos de la predicación amén nos vamos entonces al taller lucas capítulo 15 versículos 11 y siguiente gracias por ver el texto